Se acerca por la punta izquierda, se quita uno, se quita, lo comete cerca, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. ¡Y así! ¡Me lo gané! Al obtener un préstamo sin tantos requisitos, ganas. Cuando obtienes un crédito inmediato para equipar tu casa, ganas. Y cuando abres una cuenta guardadito o haces un incremento, también ganas. Y ahora raspa y gana premios instantáneos. Además de entrar al sorteo de televisores de 43 pulgadas, todos los cupones están premiados para que nunca dejes de ganar. ¡Gracias!